Arrancamos esta nueva temporada de video en chinga loca, con enjunda y fuerza como si me hubiera jampado una jarra de pozol con harto hielo y shiii Y por supuesto, sin azúcar Porque eso es pa' putitos Este video está dedicado a todos los tabanqueños que han aguantado malos gobiernos Inseguridad, inundaciones, la mala temporada de los Olmecas, las transmisiones de TBT Jeje, TBT HD Hola SHIT Explosiones de pozos petroleros, la muerte de Papillon, la contaminación de albasos en Cali, la contaminación de playas, ríos, pantanos, terro y selva Los paros de servicios municipales y las carencias del sector salud Sin embargo, pese a que mis paisanos son capaces de aguantar todo ese Maremagnum Su madre Maremagnum, ando pedorro pues Pese a aguantar todo ese titipuchal de problemas, hay una cosa que no pueden aguantar Hmm, hmmm... Madre, ya me acaloree Es que ni meciéndose en la maca uno puede agarrar fresco Y si creen que la cosa se resuelve prendiendo el ventilador Pues están bien equivocado Porque el aire que tiran las negocias esas Están más calientes que un pedo de crudo Y si crees que eres fresón porque tienes clima, moniespli Déjame decirte que al final del bimestre El recibo de luz te va a llegar mero caro Tan caro que vas a terminar empeñando hasta el cubo de hielo entre las truzas no van a ser suficientes para calmar la calor Y si quieres que ya te salvaste porque te puso nublado y comenzó a llover Déjame decirte que Diosito Si, Diosito Solo está preparando un consomé Así es damas y caballeros La calor de Tabasco es tan fuerte que derrite personas Carlos y Casas Es más Es más fuerte que el mismísimo Carlos a la milla A de ser Si no eres de Tabasco te recomiendo que nunca Pero nunca te lo amaste Te bañas a las 2 de la tarde Porque el agua de la regadera va a salir como papel a puerco Y puede acabar así Pa' su madre Ben Pensé que era lo huevo de mi tío Ben Estás horrible esta madre Pero lo más fior Lo más gacho y lo más culero Es cuando la jihueputa calor hace que te sude todo el apestoso y provoca que una gota de sudor te recorra sin piedad por toda la raja del fundillo y no te la pueda secar metiéndote todos los dedos Porque estás rodeado de gente que solo está pendiente Que lo que hace uno Esa sensación Sí que es desesperante y espantosa Al grado de sentir Que vive En el infierno En el infierno Verde La calor Si este video te pareció chingón Dale like y compártelo con tus amigos No seas caca manito Y si no te gustó Puedes echarme mierda Y escribir tus quejas en la caja de comentarios Total En mi caso te hago Te hablo tu amigo y vecino Spiderman Choco Y te deseo Buenas noches Derme tranquilo Pero echate alerta Shia